Míralos, como se hubieron mañana, tu expresión que eres eterna, una decadencia de construcción, esta gente ya está increíble, porque no estupan la sangre como si estuviéramos a ver, dejar de clavar el cerebro de la población, por favor, tener un poco de piedad, honestidad, no fumas en el plato de tu enemigo, no fumas en el plato de conmigo, es una opción muy sencilla, 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 No tienes bastante con el bolsillo, no tienes bastante con la cuenta corriente, no tienes bastante con la hipoteca, no tienes bastante con sus hijos, esa gente que se ha creído que eso es insoportable amigo, no hay quien podría, tampoco podemos respirar, tributa, 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 es como una puta del fruto, ahí están grises, grises, pusiáneas, mediocres, ignorantes, fanáticos, bien adaptados, eres la gente quien se cree, 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 el otro día me voy a la cola del pano, espera, era prácticamente como pedir un chupito de metado, amigo, chupito en barcote, cuando lo tengo en frente me miran y dice, ¿algo que están dispuestos a bajar en el exterior? le dije, sí, efectivamente, voy a almacerme en el exterior, jajaja, suspenso al cuadrado, amigo, no me sirven de nada, no sirven para nada, y ahí están, esa gente quien se cree lo que es, esta gente quien se cree lo que es, elevados al cubo, en el pedestal del que es el otro día, evocentrismo, amigos, narcisismo, idolatría, el barco, pleno 521, no salido de nada, muchachos, pipa, 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 hibes, y llegas, una tras otra, levanta pirámides, levanta catedrales, levanta digo, que tienes que la trabaja, trabaja, trabajar, lucha de clases, Gremios sindicales, la patronal y la conferencia biscopal Es la gente que nos ha creído que es Es la gente que nos ha creído que es Fija todavía no lo han entendido Pero cuando se nos mira la expresión es fácil de cumplir Estamos bastante calizados, amigos Que el vaso está a punto de gozar Te vamos a saltar como jodidas Si eras en la jungla La máxima cúpula dentro del camino Me estoy viendo con la reportada Dejando tiros y quizando crameos Necesito mani tequita Esa es mi prioridad Esa gente que nos ha creído que es Esa gente que nos ha creído que es Me llaman del colegio del nene y me dicen Oye, tu hijo es imperativo Y le pregunto al profesor ¿Tú eres doctor amigo? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué carajo te has apuntado para hacer un diagnóstico cognitivo de mi hijo interior? Por Dios, me ha salido fracasado Cuando dentro me afiro los colmillos Las uñas las tengo así paradas Y no les voy a soltar todo lo que pilla por delante Porque se ha llegado un molindo Que aún no podemos más Ah, efectivamente Dos y dos ya no suman cuatro Dos y dos ya no suman cuatro ¿Por qué? Porque esta gente vino tan joven Ah, ah, ah A los dejados y nada a los del mal conmigo A los dejados y nada a los del mal conmigo A los dejados y nada a los del mal conmigo Por favor Salta Cojo su revolta Muy sencilla Te lo pones en la sien Te me das un tiro en la jugodita Nunca es cierto Pero déjame entrar Déjame vivir Déjame respirar Lo único que quiero es ir a trabajar Disfrutando el buen partido de fútbol Ahí lo tienen Con firano y con tino y con Por favor, con los histónicos Ya estoy hasta los cojones de la dictadura Vamos a medir Vamos a cotizar Vamos a invertir Yo a otro Tenemos que empezar a disfrutar Empezar a distinguir Dentro del video Ni en mal Es que la cuestión es muy sencilla, señores Día y noche Arriba y abajo 12-6 No tenemos nada más que hacer En esta gente En el centro En esta gente En el centro Adiós Hasta mañana Aquí lo dejo Hacerlo lo tieso Ya somos dos En este resto 20 euros Para que te puedas meter un Chute de metodología En el metaverso No te olvides No pises en el paisaje El paisaje es de propiedad No te olvides No pises en el paisaje Que es de propiedad El coste El costejo ahora es interior Pura psicología de masas Y por si no tuviéramos Bastantes señores En el jardín Y te ofrecen La vacuna De la eternidad Te voy a modificar Ya no eres un segundo ¿O eres? Esa gente ¿Quiénes? Empiezo a pensar Que existe una raza De alienígenas Que no tiene nada mejor Que hacerme tocarnos Los santos cojones Mis memores Por mi suerte Por el cargo Por el trabajo Lo admito Estoy algo cabreado No tengo nada mejor Que hacer Gracias